¡Ah, brindad, muchachos! Y ahora es el, y ahora es ahora la cumbia peruana William Colomito Changarita, ahora plasante de Pedrago, la Mastico De la Arambati, de Santa Clara Y ahora es la gente changarinera de Rico y Tarde Hoy es un peñador y un solito pequerado Te pido por favor regresa pronto a mi lado Hoy es un peñador y un solito pequerado Hoy es un peñador, regresa pronto a mi lado Con sabor, con sabor Chagos Torres Feliz cumpleaños, cari, palomino Quita carajo No me gustara esa carita razonada de Rico Hoy es un peñador y un solito pequerado Te pido por favor regresa pronto a mi lado Hoy es un peñador, un solito pequerado Te pido por favor regresa pronto a mi lado Porque si tu amor mi corazón no tiene que estar Porque el dolor es la planta no hay que existir Te pido por favor regresa pronto a mi lado Si tu vuelves a mí, todo mi ser ser entregado Te pido por favor regresa pronto a mi lado Si tu vuelves a mí, todo mi ser ser entregado Señoras y señores, ahora que sigo ahí Celebrando el cumpleaños de Panty, Santa Clara Y aquí está el elegido del pueblo, el Ancha Galil, de los tres En un estado cuarto, en un estado de parranda Para la producción de pescado en Ziqui Bello Con cariño Para ti, para una sandrita Con mucho cariño Con mucho cariño Y amor para ahora tu vida Feliz Navidad Y no hay más del único Tu gordito cariñoso Soy una feliz Amor de Dios Y a la zona tú Qué contento estoy A la zona tú Qué contento estoy Yuri, para menos Ayuri, para menos Ayuri, ayuri Si no fuera por vos Sentimientos Bueno, tú no estaría Por ti Nunca estaría por ti, jamás nunca creí el poder de querer Nunca estaría por ti, jamás nunca creí el poder de querer Nunca olvidaría jamás, nunca creí el poder de querer Soy tan feliz, amor mi Dios Y ahora estaré a tu lado, que contento estoy Ahora estaré a tu lado, que contento estoy Nunca estaría por ti, jamás nunca creí el poder de querer Nunca olvidaría jamás, nunca creí el poder de querer Nunca olvidaría jamás, nunca creí el poder de querer Gracias por ver el poder de querer A que olvides a mi lado, que en el año chico puede marcharte De mi lado, puede marcharte De mi lado, mi corazón tiene una herida y algo más duele Cuando más te quería Mi corazón tiene una herida y algo más duele Puede marcharte de mi lado, puede marcharte De mi lado, mi corazón tiene una herida y algo más duele Cuando más te quería Mi corazón tiene una herida y siempre me duele De vuelta a la gente cuando más te quería Así la vida, así el amor, mi corazón ya no tiene medio Así la vida, así el amor, mi corazón ya no tiene medio Si la vida, así el amor, mi corazón ya no tiene medio Así la vida, así el amor, mi corazón ya no tiene medio Así la vida, así el amor, mi corazón ya no tiene medio Así la vida, así el amor, mi corazón ya no tiene medio ¡Cristina, el rico el arco!